¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bueno, el videotutorial de hoy va a ser muy sencillito y es que os voy a explicar cómo podéis usar el teclado de emojis que dispone Windows 10 Hoy en día, pues seguro que todos sabéis lo que es un emoji o un emoticono son esos iconos que sirven para expresar sentimientos, imágenes, objetos y que empezó a estar disponible en MSN Messenger y posteriormente, pues hoy en día está en todas las aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram y demás ¿Cómo podemos abrir este teclado virtual? Pues con la combinación de teclas Windows y el punto Por ejemplo, voy a abrir un blog de notas para que lo veáis aunque ya os digo que se puede usar en cualquier aplicación que permita escribir. Por ejemplo, pulso Windows punto y aquí lo tenemos He de deciros que por ejemplo no todos los emoticonos o los emojis son compatibles con todas las aplicaciones por ejemplo, veis que ahora mismo están saliendo salen en blanco y negro porque el note path o el blog de notas no tiene color pero bueno, ya veis que salen la mayoría Esto tenemos por un lado y luego también dispone de un buscador si pulsamos otra vez Windows punto podemos teclear por ejemplo rana y aquí pues nos sale y automáticamente nos transforma la palabra en una imagen si hacemos clic Así que bueno es una manera muy sencilla para que podáis usar los emojis o emoticonos y nada esto es todo espero que os haya gustado darle like o compartirlo y nos vemos en el siguiente vídeo Gracias ¡Ahor! ¡Gracias! 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 Gracias.